¡Soy el sol de Tlacololero! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos sacando los pañuelos! ¡Vamos sacando los pasitos! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Ahí ya para la Erika! ¡Sabor, sabor! ¡Seis, un, dos, tres! ¡Muévelo! ¡Yeah! 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 ¡Y arriba la quinceñera! ¡Así lo baila la quinceñera! ¡Y vamos haciéndole la rueda! ¡Vamos haciéndole la rueda la quinceñera! ¡Vamos haciéndole la rueda! ¡Yeah! 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 ¡Y ahí la lleva! ¡Ahí la lleva! ¡Muévelo! 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 ¡Y las manos arriba, mujeres! ¡Las manos arriba, mujeres chingonas! ¡Las que sí mandan y canta! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Y súbete a la moto! ¡Súbete a la moto! ¡Chamba! ¡Chamba! ¡Muévelo! ¡Yeah! 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 ¡Buená! ¡Yeah! ¡Ahí la lleva! ¡Ahí la lleva! ¡Ahí la lleva! ¡Ahí la lleva! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Vamos sacando los pasitos prohibidos! Ya se cansaron mujeres Y los hombres, los hombres chingones Lo que si matamos se cansa Muévelo, muévelo Y arriba la colonia Miguel Alemán Sabor, sabor Un, dos, tres Muévelo, muévelo Y así lo baila la quinceñera Muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Ea, 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 ea Y el pasito de la quinceañera Sigue bailando, sigue gozando Y arriba la quinceañera Muévelo 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 Síguele bailando, siguele gozando Y dice Un, dos, tres Ea, 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 ea Y así lo baila la quinceañera Venga, venga Siguele bailando, siguele bailando Y ahora si se viene un zonecito que no puede faltar Se llama la iguana Y quién le va a bailar la iguana a la quinceañera A ver quién le va a bailar la iguana a la quinceañera ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Dice ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Dice Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Desde el patio de Ayahuana se sale a calentar Desde el patio de Ayahuana se sale a calentar Uy, 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy, 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy, 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 que se sube al palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su fuego Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se mete en ella Uy, 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 que ya se metió Cuando el iguanita quiere que el iguan no vaya a misa Cuando el iguanita quiere que el iguan no vaya a misa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Uy 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 mi iguanita fea, miren como se menea Uy 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 mi iguanita loca, miren como abre la boca Uy 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 que se suba el palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busco su cueva, uy 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 que ya se metió Uy 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 que se metió, uy 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 que ya se metió Uy 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 que se metió Y nos fuimos Ahí nada más que bonito, que bonito bailar Y los aplausos son para la quinceañera Vengo fuerte los aplausos